Muchas empresas utilizan las redes sociales, por ejemplo, Twitter, Facebook, incluso para vender sus productos aumentar la clientela. Una buena estrategia de marketing online, marketing en las redes, nos puede hacer llegar a ganar mucho dinero y muchos clientes, hasta 600 millones de usuarios en la red con los que conseguir más ingresos. La estrategia, por lo tanto, es fundamental porque al 75% de los internautas les es indiferente la publicidad, seguían más por recomendaciones o la opinión de otros usuarios para realizar sus compras, sobre todo en el sector de la tecnología y la alimentación. El boca a boca sigue funcionando, aunque sea en los foros y por escrito. Cuestiones de las que vamos a hablar esta mañana con Roberto Cerrada, que es profesor de marketing online en la Escuela Europea de Madrid y que va a impartir una charla, ¿verdad? Muy pronto, hoy mismo, ¿verdad? Señor Cerrada, buenos días. Buenos días, muy buenos días. A las 11 y media de la mañana. A las 11 y media de la mañana aquí en Tenerife, en el Salón de Actos de Caja 7. Bueno, y va un poco a mostrar cómo un medio online nos permite un escaparate para muchísimos millones de personas a la hora de vender nuestro producto, nuestro servicio. Fundamentalmente, sí, sí. El marketing online, o sea, el canal online, está siendo una de las formas que las empresas tienen cada vez con más fuerza para, o sea, un canal para comercializar sus productos y sus servicios y llevarlos a mercados, incluso a mercados que no están dentro de las fronteras o a mercados que no son locales, mercados internacionales, incluso nacionales, pero fuera de las localidades. Y esto, fundamentalmente, es interesante porque cada vez hay más personas que se conectan a Internet y que viven más tiempo dentro de lo que es el mundo de Internet. Dentro de las redes sociales, dentro de... o sea, visitan páginas web, recogen información o buscan información. Y además, ya ahora se están animando a comprar, han perdido el miedo a las compras online, dependiendo de las tecnológicas y tal, que los tecnólogos son los que menos miedo han tenido siempre, pero el resto del público en general ya está... ha perdido el miedo a Internet y por lo tanto está comprando ya. Lo que se está produciendo es el fenómeno de que el ofertante local está ya llamando a las puertas de un mercado global, ¿no? Ya no importa en qué punto se encuentre. Es que el marketing ha cambiado, porque antes de existir Internet, una empresa tenía sus competidores locales. Una empresa estaba aquí, en Santa Cruz, en Tenerife, y tenía sus competidores locales y ya está. Ahora con Internet, cualquier empresa tiene no solamente los competidores locales, sino que tiene competidores en todo el mundo, porque la tienda de la esquina ya no está a 100 metros, a 200 o a un kilómetro, ahora solamente está a un clic. Con lo cual hay que desarrollar estrategias de marketing diferentes, como bien decías, que hay que hacer publicidad y hay que hacer promoción, pero no solamente eso, sino que hay que desarrollar otras estrategias de marketing para ganarse la confianza de los clientes, especialmente pequeños empresarios. Porque precisamente de esos pequeños empresarios, señor Serrada, quería yo hablarle, porque hay muchos que ahora se ven con esa presión, lo que usted está diciendo, se repite, insistentemente hay que moverse en Internet, pero muchos no saben cómo hacerlo. ¿Cuál sería el consejo básico para una pequeña y mediana empresa? Obviamente las grandes ya saben, porque se asesoran bien, ¿qué deben hacer? ¿Qué es lo primero que deben hacer para moverse bien en ese mercado online? Fantástico, yo creo que lo primero que deben hacer es investigar el mercado y localizar dónde en Internet hay clientes potenciales para sus productos y para sus servicios. Hay herramientas en Internet fantásticas que nos proporcionan buscadores como Google y que nos permiten hacer una investigación de lo que es lo que la gente está buscando en Internet. Y con un pequeño estudio que puede hacer cualquier empresario, puede darse cuenta de dónde se reúnen esos potenciales clientes. A partir de ahí hay que desarrollar una oferta, una oferta, una propuesta de ventas, que sea una propuesta de ventas no centrada en lo que yo tengo, sino en cómo lo que yo tengo, mi producto, mi servicio, va a ayudar a alguien a resolver un problema. Y entonces empezar a hablar a los clientes en este lenguaje. No en el lenguaje de mi producto es el mejor, sino en cómo mi producto va a ayudarte a ser más feliz, cómo mi producto va a transformar tu vida. Y hecho esto, el siguiente paso es poner nuestra propuesta de ventas online para después promocionar, atraer clientes hacia esa propuesta con una característica que cambia el marketing tradicional del marketing online. En el marketing online, en el marketing de este siglo XXI, que estamos en la era de la transformación, dicen que la era de la información ya ha terminado, ahora estamos en la era de la transformación. La clave aquí es dar primero para recibir después. Y esto es fundamental. Hay que dar primero para recibir después para lograr la confianza del consumidor. Porque ninguna pequeña empresa, somos una multinacional, somos una empresa gran conocida. Lo que pasa es que cuando subimos a Internet nuestra propuesta de ventas, estamos al mismo clic que puede estar una empresa. ¿Qué papel juega en las redes sociales hay? ¿Realmente es tan importante estar en las redes sociales o eso es una burbuja que puede desinflarse en cualquier momento? Yo soy de la opinión de que todo lo contrario. Las redes sociales han venido para quedarse y van a evolucionar cada vez más rápido. El objetivo de las redes sociales fundamentalmente no es vender. El objetivo de las redes sociales es establecer la relación con el cliente, relacionarte previamente con el cliente antes de comprar para generar la confianza. Porque no somos una empresa gran conocida, somos en el mundo de Internet, en el mundo online, somos don nadie. Entonces el objetivo de las redes sociales es establecer esa relación para que el potencial cliente confíe en nosotros porque estamos estableciendo una comunicación. Esto es fundamentalmente. Una vez que ya hemos establecido la confianza y nos hemos ganado el derecho, entonces es cuando le presentamos nuestra propuesta de ventas y un porcentaje de esas personas que están preparados para comprar en ese momento, tienen el dinero y el problema que resolver, finalmente comprar nuestros productos y nuestros servicios. Estamos hablando de cómo tienen que moverse las pequeñas y medianas empresas, las que llevan un comercio de toda la vida y luego ya están las grandes, las que saben cómo moverse. Ya hablamos antes que ya, la publicidad es distinta que antes. Ahora, uno se basa, lo decíamos antes en el informe previo, que en lo que te opine en un foro determinado sobre un determinado producto. Ya tiene más valor a lo mejor determinadas opiniones que ya pueden estar a lo mejor patrocinadas por esas personas que venden. Totalmente, pero esto no es nuevo de ahora, esto ha existido siempre. Cuando nos vamos a comprar un coche, a quien preguntamos, oye, he visto este coche, al amigo que tiene ese coche, ¿cómo te va? ¿Cómo te va con ese coche? ¿Te va bien? Y preguntamos a otro amigo, y la recomendación de un amigo, la recomendación del profesional, del mecánico, que nos ha dicho, oye, pues ese coche es bueno, al final es lo que nos ayuda a tomar una decisión independientemente de lo que nos esté diciendo la marca. Lo que pasa es que ahora el espacio ya no es el uno a uno donde estamos relacionándonos normalmente, sino que ya nos relacionamos en las redes sociales, nos relacionamos en internet, nos relacionamos con los bloggers, con los blogs, y entonces ha cambiado. Y entonces la recomendación sigue teniendo la misma fuerza que tenía antes, pero ahora ha cambiado el medio. Evidentemente, lo que tienes ahora es más posibilidad de conseguir recomendaciones. Y la influencia de la recomendación es fundamental a la hora de la compra. Y tenemos en general esa mentalidad. ¿Nos damos cuenta de que ese mercado global está al alcance del emprendedor local? Hay que seguir evangelizando, hay que seguir evangelizando porque no todavía, o sea, todavía los, sobre todo el emprendedor más joven y el emprendedor que ha nacido con internet, esto ya lo tiene, ya lo lleva casi en los genes. Digamos, donde hay que evangelizar es en aquellas empresas, en aquellos empresarios que ya tienen tiempo en el mercado y que no han nacido en la era digital, y que les cuesta un poco entender que las cosas han cambiado. Lo único que ha cambiado, o sea, todo sigue igual, lo único que ha cambiado es el espacio en el cual nos movemos. Y un poco la forma de hacer marketing, que es fundamental primero dar y después recibir. Pues señor Serrada, podrá ampliar a partir de las once y media esta pequeña aproximación que hemos hecho sobre precisamente esta cuestión tan interesante de cómo venderse a través de las redes o darse a conocer o conseguir un buen boca a boca. Al final y al cabo es eso de lo que se trata. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Gracias.